La batalla por conseguir la gloria continúa, ahora en Playoff, y nuestros toros van con todo ante Rieleros de Aguascalientes. Díbelo en tu Estadio Chevron, este martes 9 y miércoles 10 de agosto a las 7.35 pm. Boletos a la venta en taquillas del estadio, el app de boleto móvil y estaciones Chevron. Seamos eternos, hagamos historia, juntos vamos con todo por el bicampeonato. Toros de Tijuana, somos más que béisbol. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás, la naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctenos en línea. Bankers Hill Law Firm, comunicación, confianza y respeto. La mañana con 14 minutos y va a cruzar la frontera, detenemos el reporte de Garitas. Marisol Parra, muy buenos días, adelante por favor. Hola, muy buenos días. Comenzamos con la Garita de San Isidro que cuenta con 26 puertas abiertas, 190 autos lado izquierdo, 500 rally lane, 160 línea Sentry y 700 en el cruce peatonal. La Garita de Otay cuenta con 8 puertas abiertas, 180 autos en carreleos normales, 350 rally lane, 120 línea Sentry y 400 en el cruce peatonal. Estas en síntesis AM. Agrupaciones de abogados de Tijuana alzaron la voz para denunciar el asesinato del abogado Oscar Francisco Aguirre Rubio, quien fue ultimado al interior de su despacho la tarde del lunes 8 de agosto. Es Uriel Saucedo con el siguiente reportaje. Oscar Francisco Aguirre Rubio tenía 32 años ejerciendo como abogado penalista en la ciudad de Tijuana. Al momento de su muerte, la tarde del lunes 8 de agosto tenía 65 años de edad. Testigos del hecho indican que un hombre llegó a su despacho ubicado en la avenida Los Charros, esquina con calle Baburias del Mar, a escasos metros de los juzgados penales y de la delegación de la mesa. Preguntó por el abogado y luego le disparó en cuatro ocasiones. Aguirre Rubio murió en el instante y su socio, el abogado José María, quedó lesionado. Ante este hecho, que no es el primero en la comunidad de abogados, el gremio de abogados penalistas al que pertenecía anunció una serie de acciones a partir de esta semana para que se esclarezca el hecho. La manifestación en los juzgados penales de la ciudad de Tijuana, Baja California, a las 10 de la mañana. Estaremos de manera pacífica cerrando los juzgados penales, de manera pacífica. Nadie entra y nadie sale en los juzgados penales. De manera pacífica cerramos la Fiscalía General del Estado. Ese mismo día nos trasladamos en caravana y se reservamos homicidios dolosos. Conocemos los alcances de dicha manifestación, pero estamos seguros que si no reaccionamos de esa manera, la autoridad no va a hacer al respecto absolutamente nada. Por parte de la Presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, Catalina Salas Bravo enfatizó que tanto las autoridades estatales como los legisladores deben tomar cartas en el asunto para luchar con la impunidad y que se presione a la autoridad investigadora para que resuelva los casos. Tenemos que hacer un llamado muy fuerte a la gobernadora del Estado y a todos los integrantes del Congreso del Estado, porque estas dos dependencias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado y la Procuraduría General del Estado no han dado resultados. Asimismo, el Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Hassan Martín Franco Ruiz, lamentó el hecho y destacó que la violencia que se vive en la ciudad no solamente afecta a los abogados, sino a diferentes sectores de la población, por lo que se debe trabajar en el tema. Solicitamos a las autoridades correspondientes que lo esclarezcan. El día de mañana va a haber una reunión con presidentes de colegios para hacer una postura en conjunto, buscar unidad y hacer una postura en conjunto. El abogado era miembro de un colegio de abogados penalistas, no era miembro del colegio de nosotros, sin embargo, no deja de afectar al gremio en su conjunto. Esa es la realidad de lo que sucedió y la postura es clara, es que se esclarezca, que se aclare que fue realmente lo que sucedió. Hasta la fecha, ninguno de los homicidios en contra de abogados que se tienen registrados en Tijuana durante los últimos años han sido resueltos. Informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. Destaca la IP, aprobación de incentivos fiscales a vehículos eléctricos de América del Norte. La industria maquiladora y de exportación ha llegado a la ciudad de Washington para incorporarse al Consejo Coordinador Empresarial que opera en aquel país con la intención de fortalecer los lazos y la cooperación económica. Por ello, en el marco del evento Index de Estados Unidos, empresarios mexicanos destacaron la importancia del trabajo coordinado para que México, Estados Unidos y Canadá sean vistos como una zona económica. La idea, probablemente puedo decir una palabra ambicioso, es que vas a hacer allá. Entonces, qué mejor que venir con ellos, empezamos en 2019. Y ahorita esto, pues no nada más es una idea del presidente actual de INC, es una idea del Consejo. Al final del día lo que queremos es fortalecer los lazos que tenemos, integrarnos más. Y lo que platicamos el día de ayer, si no tenemos colaboración entre nosotros, va a ser muy difícil que nos entendamos. Que vemos dos grandes rubros nosotros en INC, una parte es el cumplimiento. Que debemos de cumplir para que nos vean ya como una zona, que es algo que David y Zepa nos han comentado. Cómo nos podemos ver ya como una zona nada más, como tres países, como una zona económica. Si a una zona económica, a uno de sus tres países no le va bien, ¿por qué es lo que va a pasar mal o bien a los demás? Porque estamos todos en el mismo camino. Y la otra parte es el fortalecimiento de las ganas de valor. Las ganas de valor es algo que hablamos mucho, tenemos muchas presentaciones, pero queremos encontrar la inteligencia que tiene el CCD aquí, integrarla con la parte técnica que tenemos nosotros. Por su parte, Esteban Moctezú, embajador de México en Estados Unidos, destacó la apertura del Senado del país vecino de extender la aprobación de los incentivos fiscales de vehículos eléctricos producidos por empresas estadounidenses con sus propios sindicatos. A una producción con una visión regional de América del Norte, lo que representa un éxito histórico para la relación entre los países alineados al TECMEC. Lejo la reciente aprobación y la coincidencia de que se abran estas oficinas de la ley de reducción de la inflación de 2022 en el Senado estadounidense, lo cual sin duda es el camino adecuado para favorecer la producción de vehículos eléctricos en América del Norte. Muchos de ustedes saben que la idea original en el proyecto de ley de Build Back Better era establecer créditos fiscales sólo para los vehículos eléctricos producidos por empresas estadounidenses con sindicatos estadounidenses. Por ello, el haber logrado cambiar la iniciativa a una visión regional de América del Norte es un éxito histórico para el futuro de nuestra relación bilateral. Asimismo, el CCE ha calificado la decisión como histórica, ya que para el sector manufactura la aprobación de incentivos fiscales representa el potencial incremento en la mano de obra y por ende mayor crecimiento en empleos, economía y una circulación más rápida de mercancía en la frontera norte. En otros temas, los regidores siguen sin transparentar gasto social y asesores. Para este 2022, los regidores del 24º Ayuntamiento de Mexicali se autorizaron un incremento en el recurso disponible para el pago de asesores. Quedó en un monto de 85 mil pesos y además disponen de otros 80 mil mensuales para gasto social. En opinión del sector empresarial de Mexicali, el aumento y la disposición de dinero para gasto social no corresponde al proyecto de austeridad impulsado por la Administración Municipal. El martes en rueda de prensa, los presidentes de la CCE y de la Coparmex informaron que los regidores siguen sin transparentar el gasto y consideran que esos recursos deben de ser invertidos en seguridad pública. priorizar, optimizar, transparentar y eso nos lleva a que la partida de gasto social y de asesores del Cabildo se direccione o redireccione hacia seguridad pública y hacia inversión. Partiendo de una base y de un principio, el recurso que cuenta el Cabildo con el que dispone para asesores y gasto social no es de los regidores. Ellos creen que es dinero de ellos. El único dinero que es de ellos es su salario y ese lo pueden regalar si ellos quieren. El empresario destacó que ninguno de los regidores de Morena ha considerado reunirse con ellos para tratar el tema. Criticó también a los del PAN que la semana pasada anunciaron que entregarían el aumento de la partida de asesores para seguridad pública y subrayó que el redireccionar el destino de un presupuesto es una decisión que debe autorizar el Cabildo. La partida no está etiquetada para eso y el único que puede cambiar el origen y destino de una partida es el Cabildo. Tiene que subirlo al Cabildo, lo tienen que aprobar todos. Decir ella que va a disponer, o los regidores del PAN, que van a disponer de 25 mil pesos para redireccionarlo, eso es falso, porque la ley de presupuesto y cuenta pública no lo permite. Tiene que ser una autorización de Cabildo para mover las partidas. Tijuana ha recaudado 3 millones de pesos en pagos de impuestos. El recaudador de rentas del Ayuntamiento de Tijuana, Luis Miguel Ramírez Flores, informó que hasta julio de 2022 han obtenido recursos propios por el pago del impuesto del predial y por adquisición de inmuebles, 3 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento en comparación con el 2021, cuando había una cartera vencida de contribuyentes morosos del 40% y que ha disminuido en un 12%. Aseguró que estos resultados son por la difusión que han tenido, además de la buena respuesta que ha mostrado la ciudadanía ante los decretos para descuentos en multas y recargos por el retraso en pagos de ejercicios anteriores y se espera que el año cierre con 9.200 millones de pesos recaudados. El cambio de administración, sin embargo, se llegó a 9.000 millones de pesos, que eso incluye las participaciones estatales y federales. En cuanto al ingreso propio, en cuanto al ingreso propio, sí hemos tenido un incremento considerable. Ahorita, como comentaba tu compañera, estamos por encima tanto del impuesto predial como hemos tenido un detonante en el impuesto sobre adquisición de bienes y estamos subiendo en la recaudación en el cobro de derechos. Queremos recordar que si tiene alguna duda sobre la contingencia que vivimos, incluso hay otras enfermedades como la viruela del mono, si tiene alguna duda nos puede escribir en nuestras redes sociales y los médicos especialistas del Hospital del Prado le darán respuesta a través de nuestras cápsulas informativas de consulta en casa. Así que bueno, ahí le dejamos esta invitación. Hacemos una pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Mónica. Ella ahorra hasta 21.000 litros al año lavándose los dientes con solo un vaso de agua. Este es Juan Pablo. Él ahorra hasta 10.000 litros al año lavando su auto con una cubeta de agua. Así como Mónica y Juan Pablo, tú también cuida el agua. Pequeñas acciones hoy aseguran el agua de mañana. Cada gota cuenta. Baja California. Gobierno del Estado. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Elvis llega a Tijuana. Directo de Las Vegas, el mejor tributo a Elvis. Bruce Scott. Sábado 3 de septiembre, terraza Gran Hotel, sección alberca. Informes al 664-681-700. Elvis en concierto. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm, sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm, trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. De regreso con más información en Síntesis AM, nos vamos a nuestro resumen de lo que sucede en México y el mundo. Al precisar que enviará como una iniciativa de ley el Congreso para el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, en su caso, el Poder Judicial que determina la constitucionalidad de esta decisión reivindicó que para él esta decisión es a favor del pueblo y se buscará un mecanismo legal. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que 641 médicos especialistas vendrán a México mediante la Agencia de Servicios Médicos Cubanos. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, precisó que se ganará lo mismo que los profesionales mexicanos y descartó que sus condiciones de contratación sean equiparables a una esclavitud moderna. Elementos de protección civil de Nuevo León se sumaron a las labores de búsqueda de los 10 mineros que llevan atrapados casi una semana en las minas de Sabinas, Coahuila. Los rescatistas se desplegaron a primera hora de este martes con equipo especializado para las operaciones y de comunicación. El dron subacuático cuenta con autonomía de una hora y un alcance de profundidad de 100 metros. Autoridades migratorias detuvieron ilegalmente a una persona colombiana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante 15 días, se denunció a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que se emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con la CNDH, dos servidores del INM impidieron a la víctima abordar su avión con destino a Mexicali. El 80% de la población indígena del país cuenta con una cobertura de servicio móvil de al menos una tecnología 2G, 3G y 4G, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De acuerdo con el reporte de cobertura del servicio móvil en los pueblos indígenas y su evolución, en promedio 66.11% de este sector cuenta con un teléfono celular. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio la bienvenida a la decisión de la Corte de Distrito Estadounidense que anuló la orden judicial para reiniciar los protocolos de protección de migrantes, conocidos coloquialmente como Programa Quédate en México y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras realizan sus trámites. Científicos de China y Singapur han identificado un nuevo tipo de NAPI virus derivado de animales que ha infectado hasta ahora 35 personas en la provincia de Shandong, en el este de China y en la provincia de Henan, en el centro del país. Según su estudio, este nuevo tipo de virus se ha encontrado en muestras de frotis de garganta de pacientes que reportaron tener fiebre y tuvieron contacto reciente con animales. Las autoridades de Ucrania advirtieron este martes que las consecuencias de un hipotético desastre nuclear en la central de Zaporizhía, actual escenario de enfrentamientos en el marco de la guerra, podrían ser 10 veces mayores que las vividas tras el accidente de Chernobyl en 1986. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Zaporizhía se estima que puede haber hasta 18.000 elementos combustibles. Rusia lanzó este martes desde Kazajistán un satélite iraní de observación que, según la prensa estadounidense, podría ser utilizado por Moscú en su ofensiva en Ucrania, lo que se iraniera. Imágenes transmitidas por la agencia especial rusa Roscosmos mostraron el cohete cuando desplegó desde el cosmodromo de Baikonur bajo el control ruso. El zoológico de Londres se hizo viral después de poner una bolsa de piel de cocodrilo en la jaula en vez de un animal, con la intención de crear conciencia sobre la caza furtiva y el peligro de extinción que se encuentra el cocodrilo siamés, cuya piel se utiliza para bolsas de lujo. El zoológico colocó la bolsa en el hábitat que le correspondía al animal. El bolso fue decomisado en el aeropuerto de Londres en 2018. Posicionarios que resultaban afectados en Lomas del Rubí piden al gobierno estatal le regresen los apoyos para renta. Advirtieron que elevarían el tono de sus manifestaciones si no son escuchados. Es Salvador Corbera. Doña Katy es uno de los tolitas afectados indirectamente por los deslizamientos de tierra registrados hace más de cuatro años en Lomas del Rubí en Tijuana. Asegura que tiene como comprobar que fueron posicionarios y no han recibido un apoyo justo por parte de las autoridades y que aún padecen las secuelas de esa tragedia. La verdad estamos en una situación crítica. Todos estamos en una situación crítica. Para pagar una renta, ahorita las rentas están muy caras. Yo tengo niños pequeños y la verdad sí la hemos pasado muy mal. Pero hasta ahorita ya casi vamos para cinco años y la verdad es una injusticia que llegamos perdido un techo. A lo mejor no perdimos un terreno, pero perdimos un techo donde construimos y nos costó sacrificio construir y no tengamos nada. Un grupo de afectados se manifestaron en las instalaciones de bienestar del Estado para exigir que cumplan con el compromiso de beneficiar con un terreno a posicionarios que vivían en los mismos predios que los propietarios. aseguran que estos años han sido muy difíciles, ya que su economía no les ha permitido adquirir algún terreno o vivienda. Pero la situación real de nosotros, las víctimas indirectas que construimos en el mismo predio, porque así lo indicaban los dueños de los predios. Es el caso mío, de nuestras vecinas. En aquel tiempo se hizo el patrimonio porque teníamos poder para sobrevivir y vivir en una situación de armonía, en un terreno bastante sólido. Y ahora, por la constructora, realmente no tenemos nada. A esto se suma el retiro del apoyo económico para una renta. Durante la administración pasada, se acordó la entrega de cuatro mil pesos mensuales para este concepto. Acusaron que con la llegada de la actual administración estatal, el beneficio les fue retirado, lo que afecta aún más a su economía. Yo traté de entregar papeles, me dijeron que no, que me esperara, que porque se iba a hacer cambio de gobierno, que se iba a hacer esto y que no podían recoger papeles. Cuando fuimos por el último pago, el último ayuda que nos estaba dando, la muchacha no pudo dar una explicación por qué iba a ser el último cheque que nos iba a llegar. Nos dijo que eso era parte del gobierno porque entraba nuevo y que se iba a ver, a ver si se nos podía volver a dar. El chiste es de que volvimos a ir y nos dijeron que no, que los cheques de nosotros ya no estaban autorizados y que se iban a quedar ahí, que a ver cuándo se podían autorizar. Hemos estado yendo, nos niegan la entrada, nos niegan la agarrada de papeles. Los afectados buscan un diálogo con autoridades estatales. De no obtener una respuesta, aseguraron que realizarían acciones como tomar la galleta de importación hasta que sean escuchados y obtener una solución favorable a su problema. Para Sientes y Noticias, Salvador Corvera. Reportan una falta de mantenimiento en las pipas de Pemex. Las autoridades por su parte aseguran que se les da mantenimiento según protocolos para garantizar la seguridad durante el manejo del combustible. Tras el incendio de la cabina de una pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de gasolina que se registró la tarde del lunes entre Tijuana y Rosarito, se dio a conocer de forma anónima sobre las malas condiciones en que supuestamente se encuentran las unidades y la falta de mantenimiento con partes adecuadas al momento de ser reparadas. Aseguró que solo 15 pipas operan para la entrega de combustible para los municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito. Por su parte, el delegado federal en Baja California dijo que estas unidades se encuentran en buen estado y son revisadas constantemente. señaló que el incidente registrado no se debió a la falta de mantenimiento y que Pemex tiene protocolos para garantizar la seguridad durante el traslado de combustible. Además, cuenta con servicio médico especializado para los conductores ante una contingencia. Las pipas transportan gasolina, material flamable, peligroso. No es la primera pipa en el mundo que transporta gasolina y que por un problema mecánico se incendia. Entonces, son cosas que pasan cuando trabajas con material flamable. Ahora, ¿tenemos que hacer todas las cosas para que no suceda? Pues sí, se hacen, pero pasan los accidentes. Tenemos que estar cuidadosos de que se den los mantenimientos. Yo he ido a las centrales, yo sí me he metido a revisar ese tema. Se están dando los mantenimientos correspondientes. siempre el sindicato estará buscando por más, porque busca siempre los mejores niveles de seguridad. Y me inaugura la exhibición Body World Salud y Cuerpo desde Adentro del Museo de la UABC. Visitarla no tiene costo y estará abierta al público del 8 de agosto al 7 de diciembre. Este es el Iberto Reyes. El lunes por la tarde fue inaugurada la exposición de nivel internacional Body World Salud y Cuerpo desde Adentro, que se presenta en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC en Mexicali. Esta exposición tiene 25 años dándole la vuelta al mundo, inspirando a más de 52 millones de personas y estará presentándose en el Museo Universitario durante cuatro meses. Angelina Weiley, directora del Instituto de Plastinación de Heidelberg, Alemania y esposa del creador de la técnica de plastinación, Gunther von Hagens, comentó que esta exhibición nos da la oportunidad de tener un encuentro emocional y profundo con uno mismo al ver el impacto que tienen nuestras acciones en el cuerpo. Body World permiten profundo y profundo. Este es un encuentro emocional y encuentro consigo mismo, caminar por la exhibición y ver a verdaderos seres humanos y especímenes saludables y enfermos. En comparación, hace que la gente esté consciente de que nuestro cuerpo no es nada más que un regalo divino o de la naturaleza, sino el resultado de nuestro estilo de vida y todo lo que hacemos importa. Es el resultado de nuestra vida, y lo que sea que lo que hacemos, importa. Después de visitar la exhibición, mucha gente dice que tiene una diferente percepción de sí misma. Mencionó que en base a encuestas realizadas a personas luego de seis meses de visitar la exposición, muchos habían hecho cambios significativos en su vida. Medio año después de terminada la exhibición, cambió en la gente la forma de ver las cosas y su comportamiento. Alrededor del 10% dejaron de fumar desde entonces. El 30% cambió su dieta por una más saludable, y el 25% dijo que necesitaba más que antes. Entonces, tiene un impacto profundo en el estilo de vida de las personas. En el recorrido por la sala se pueden observar desde los órganos hasta los músculos, el sistema nervioso, estructuras esqueletales, ofreciendo una mirada sin precedente al interior del sistema más sofisticado del mundo, el cuerpo humano. Luz María Ortega, coordinadora general de la Extensión de la Cultura y Divulgación de la UABC, comentó que traer y presentar esta exhibición fue un esfuerzo de más de un año y medio, y de muchas personas y departamentos de la universidad, así como de una inversión superior a los cuatro millones de pesos. A contaduría general que nos prestó un almacén para guardar todas las cajas durante estos meses, a tesorería, a los equipos de museografía, de salas de arte de Tijuana, de Mexicali, de teatro universitario, de aquí mismo, del ITMUSEO. No tienen ni idea la cantidad de personas que se han involucrado y que se han comprometido. A todos ellos, muchas gracias. Visitar Body Worlds, salud y cuerpo desde adentro, no tiene costo, pero se pide agendar con antelación su visita, haciendo uso de la página de internet ic-museo.ua.bc.mx, en la que puede elegir la hora y fecha de su visita. Hay oportunidad de que vengan una, dos, tres veces, siempre y cuando, por favor, descarguen su boleto, porque ese es el único requisito que les tenemos, para tener orden, para que todos puedan entrar. Ahorita, por las condiciones de que el escupo y de poder distribuir a la gente alrededor de la sala, sí se están programando visitas cada hora. Entonces, cuando ustedes entren al sitio web, van a poder escoger el día y la hora de entrada. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Muchas gracias, Heriberto Reyes. Ya lo sabe, estará abierta hasta el 7 de diciembre y la entrada es completamente gratis. Vamos a hacer una pausa comercial, que esté con nosotros y ya regresamos. Que nunca se apague la pasión y valentía de nuestros bomberos. Desde 1922, los tijuanenses se organizaban para apoyar cuando se presentaban incendios. El gobierno de la ciudad conmemora la valentía y entrega de nuestros héroes. Bomberos de Tijuana, 100 años de historia. Vigésimo Cuarto Ayuntamiento de Tijuana. Aprovecha los precios de Knockout con Omar Pollo Aguilar. Camarón, me llamo sin cabeza, 169,90 al kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Turano amarillo, 39,90 al kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! El Florido, donde los campeones compran. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista en Plaza Conquistador. La batalla por conseguir la gloria continúa ahora en Playoff. Y nuestros toros van con todo ante rieleros de Aguascalientes. Víbelo en tu estadio Chevron, este martes 9 y miércoles 10 de agosto a las 7.35 pm. Boletos a la venta en taquillas del estadio, el app de boleto móvil y estaciones Chevron. ¡Seamos eternos! ¡Hagamos historia! ¡Juntos vamos con todo por el bicampeonato! Toros de Tijuana, somos más que béisbol. Les presento a Mónica. Ella ahorra hasta 21.000 litros al año, lavándose los dientes con solo un vaso de agua. Este es Juan Pablo. Él ahorra hasta 10.000 litros al año lavando su auto con una cubeta de agua. Así como Mónica y Juan Pablo, tú también cuida el agua. Pequeñas acciones hoy aseguran el agua de mañana. Cada gota cuenta. Baja California, Gobierno del Estado. Estamos de regreso y nos vamos a los deportes con Jorge Camacho. Pues mira, la verdad que creo que fue un juego muy disputado. Nosotros buscamos aprovechar espacios que ellas nos dejaban, sobre todo por el lado derecho de nosotros, ahí con Daniel Espinosa. Y tratando también de fijar a las centrales de ellas, con René y con Higgs. Y que eso nos buscaba generar espacios para que pudiéramos tratar de hacerle más daño al rival. Entonces, creo yo que los ajustes que hicimos a medio tiempo nos hicieron tener muchas más oportunidades de gol. Creo que, como lo dices, ellas empezaron mejor. Después lo nivelamos y creo que sí terminamos un poco mejor que ellas. Sí, yo creo que las cargas han sido fuertes. Nosotros con el Departamento de Preparación Física hemos tratado de dosificar muy bien y creo que el Departamento lo ha hecho muy bien. Pero, sin duda que tantos juegos seguidos y sobre todo de tan alta intensidad, pues van mermando. Y lo bueno es que tenemos un plantel amplio para poder recomponer esas cosas. Pero Pérez tuvo un piquetito ahí. Parece que no es muy grave, pero vamos a ver si puede jugar el partido con Puebla. Y Angelina traía un golpe en la rodilla en la semana, pero lo de ella creo que no es tan grave. Sí, la verdad que sabemos que son partidos muy competitivos. La verdad que el que se equivoca pierde en este tipo de juegos con rivales tan poderosos y tan complicados también como Pachuca. Pero la verdad que me trato de quedar con lo positivo. Yo creo que el equipo lo hizo bien. También, como tú dices, tomamos la ventaja en las tres ocasiones y en las tres nos vimos alcanzadas. Pero creo que hay cosas buenas que seguramente tenemos que mejorar en la parte defensiva. También en la parte ofensiva porque hoy hicimos tres goles, pero veníamos también anotando uno por ahí. Hoy estuvimos más certeros adelante. Pero no solamente es la línea defensiva. Yo creo que es la parte final donde se nota la última desatención, pero viene precedida de varias cosas. Cada una de las jugadas o cada uno de los goles de Pachuca, que no solamente habría que achacarle a la línea defensiva, porque es un trabajo en conjunto de todas. En otros temas, infantes y adolescentes en peligro de deserción escolar. El encierro y las clases virtuales por la pandemia de COVID-19 son factores que intervinieron para que exista un rezago en el aprendizaje de estudiantes de etapa básica, opinó el director del Comité Binacional Unidos por la Niñez, Adolfo Delgado. Ante este escenario, se continúa trabajando en dar herramientas a los menores para que disminuya el rezago y se evite la deserción escolar o la integración de menores a actividades ilícitas. Una de las estrategias más importantes son las jornadas de lectura por la paz que se realizan en los centros comunitarios de las delegaciones de playas de Tijuana y la Sánchez Tahuada, en conjunto con un grupo de alumnos de distintas universidades de la ciudad. Vamos en la escala de decir, los de primaria pasaron a secundaria. Esos niños de primaria que ahora están en secundaria no les dieron las bases académicas para salir adelante en secundaria. Los niños de secundaria los pasaron a preparatoria, álgebra, matemática, ciertos conocimientos básicos no los recibieron. Estudiantes de preparatoria pasaron y ahora están en UABC o otras universidades. Aquí la preocupación es la frustración de esos jóvenes que al no entender y comprender va a haber la deserción escolar. Y ahí esa decepción de jóvenes nos va a generar todavía otra ola más de gente frustrada que en un momento dado va a encontrar en el crimen organizado una área de trabajo porque no encuentra oportunidades, porque no sabe, no está, no tiene una educación. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se dio a conocer que en México hay una población de 23.2 millones de personas que se auto identifican como indígenas. Sin embargo, el censo del 2020 encontró que a nivel nacional hay 7.364.645 personas de tres años en adelante que hablan una lengua indígena. En Baja California, el 1.4% de la población habla una lengua indígena. Entre los idiomas que se hablan en la región son mixteco, zapoteco, náhuatl y todos intercalan su habla materna con español. Datos del Censo de Población y Vivienda del 2020 refieren que en el Estado son 7 de cada 10 personas mayores de 10 años de la comunidad indígena que ya son económicamente activas. En la UABC no se permiten los discursos que discriminan, así lo afirma el rector. El 27 de junio, Cristian Fernando Cortés pronunció el discurso de despedida y agradecimiento a la ceremonia de graduación de psicología de la UABC Campus Ensenada por haber obtenido el mérito académico y en su mensaje se manifestó a favor de la vida, la familia y el rechazo al aborto, lo que provocó que tanto docentes como estudiantes exigieran que se le retirara el reconocimiento e incluso su título universitario. En consecuencia, el estudiante presentó una demanda administrativa y judicial ante el Tribunal de la Máxima Casa de Estudios derivada del acoso selectivo, odio sistemático y violencia del que asegura ha sido objeto. Sobre este tema, el rector de la institución, Daniel Octavio Valdés, declaró que la universidad es un espacio de inclusión donde no se permiten los discursos discriminatorios y mencionó que luego del mensaje se revisó la normatividad y se determinó que no había sanciones que aplicarle al egresado. La universidad, este, estamos en un espacio de inclusión, en un espacio donde apoyamos la diversidad y que lo único que no está permitido son los discursos que discriminan, los comentarios que discriminan. Sin embargo, cuando se dio este tema, pues se revisó la normatividad universitaria y pues no había nada que aplicarle. Entonces, yo la verdad que desconocía que se había argumentado que había por ahí mensajes del rector. No, la verdad es que se revisa la normatividad y a lo que tiene derecho, pues es a lo que tiene. El EWC, dijo el rector, toda persona tiene derecho a expresarse siempre y cuando respete la diversidad sexual y la inclusión. Remarcó que en la institución de educación superior se predica con el ejemplo. Yo creo que el llamado es que en la universidad lo que no está permitido es discriminar y cualquier persona tiene derecho a expresar siempre y cuando respete la diversidad y respete el tema de la inclusión que la universidad yo creo que ha sido muy tajante, no solo en el tema de la diversidad sexual y el tema de inclusión, sino también en el tema, y eso quiero recalcarlo mucho, tenemos personas que tienen problemas auditivos, que son hipoacústicos, que tienen ceguera y los hemos apoyado con intérprete, los hemos apoyado con toda una estructura para que puedan ser nuestros alumnos. Antes de una pausa comercial le queremos hacer una invitación. Este 3 de septiembre Gran Hotel Tijuana lo invita a disfrutar de Elvis en concierto por Bruce Scott. El evento se llevará a cabo en la terraza del Gran Hotel, en la sección de la alberca. Para mayor información usted puede comunicarse al teléfono de atención al cliente 664-681-700 o bien ingresar al portal de www.compratusboletos.com o marcar al teléfono 664-634-3670. Así que no se pierda la oportunidad de revivir y disfrutar del rey del rock and roll, Elvis en concierto por Bruce Scott. Eso es en el Gran Hotel Tijuana. Hacemos una pausa comercial, que esté con nosotros ya regresando. TIPA en la primera edición de Subastas con Causa. Con transparencia y honestidad, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente, subastaremos 68 previos este 12 de agosto. El registro iniciará a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones de Rosarito. Todos los recursos se invertirán para el desarrollo de la entidad. Consulta la convocatoria en el periódico oficial del Estado. Baja California. Gobierno del Estado. Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hot cakes El Rosal. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Elvis llega a Tijuana. Directo de Las Vegas, el mejor tributo a Elvis. Bruce Scott. Sábado 3 de septiembre, Terraza Gran Hotel, sección Alberca. Informes al 664-681-700. Elvis en concierto. Estamos de regreso, nos vamos al pronóstico del tiempo. En el municipio de Tijuana este miércoles se registrarán máximas de 29 y mínimas de 19 con cielo despejado. El jueves se esperan altas de 29 y bajas de 18. El viernes, máximas de 28 y mínimas de 17 con cielo nublado para ambos días. El sábado seguirá el día nublado con altas de 30 y bajas de 18. El domingo, máximas de 29 y mínimas de 21. Con nuestros vecinos en San Diego este miércoles se pronostican máximas de 26 y mínimas de 19 con cielo despejado. El jueves se presentarán altas de 26 y bajas de 19 con cielo nublado. Así continuará el día viernes con máximas de 25 y mínimas de 18. El sábado seguirá el día nublado con altas de 25 y bajas de 19. El domingo, máximas de 25 y mínimas de 20. Para el pueblo magico de Tecate, este miércoles se contemplan altas de 36 y bajas de 22 con cielo despejado. El jueves será un día nublado con máximas de 37 y mínimas de 23. El viernes seguirá el día nublado con altas de 37 y bajas de 23. El sábado, máximas de 37 y mínimas de 24. El domingo se registrarán altas de 37 y bajas de 23 con cielo despejado. En Mexicali, este miércoles se esperan altas de 45 y bajas de 29 con cielo despejado. El jueves se pronostican máximas de 46 y mínimas de 29. El viernes, altas de 42 y bajas de 32 con cielo nublado para ambos días. El sábado seguirá el día nublado con máximas de 42 y mínimas de 31. El domingo, altas de 42 y bajas de 30. En Playas de Rosarito, este miércoles se presentarán altas de 23 y bajas de 19 con cielo despejado. El jueves se contemplan máximas de 23 y mínimas de 19 con cielo nublado. Y así continuará el día viernes con altas de 22 y bajas de 18. El sábado seguirá el día nublado con máximas de 23 y mínimas de 18. El domingo, altas de 23 y bajas de 20. Finalmente, en el puerto de Ensenada, este miércoles se registrarán máximas de 28 y mínimas de 20 con cielo nublado. El jueves seguirá el día nublado con altas de 29 y bajas de 21. El viernes, máximas de 29 y mínimas de 20. El sábado se esperan altas de 27 y bajas de 20. El domingo, máximas de 27 y mínimas de 21 con cielo nublado para ambos días. Bueno, pues ahí está el pronóstico del tiempo para que usted tome notas, sobre todo en Mexicali, se espera esta tormenta eléctrica. Muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos que tenga excelente día en tu compañía de su familia y, por supuesto, en su área laboral. Cuídense mucho. Lo vemos mañana a la misma hora a las 7 en punto. Para California se inicia a las 8. ¡Gracias por ver el video!